Proclamación del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti, Señor Después de la multiplicación de los panes, cuando Jesús dio de comer a cinco mil hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago. Al día siguiente, la multitud que estaba en la otra orilla del lago se dio cuenta de que allí no había más que una sola barca y de que Jesús no se había embarcado con sus discípulos, sino que esos habían partido solos. En eso llegaron otras barcas desde Tiberiades al lugar donde la multitud había comido el pan. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y se fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron, Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les contestó, Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto señales milagrosas, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre, porque a éste el Padre Dios lo ha marcado con su sello. Ellos dijeron, ¿qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios? Jesús respondió, La obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, como ya habíamos dicho la semana pasada, estamos meditando el capítulo sexto del Evangelio de San Juan, que tiene tres partes muy bien definidas. En la primera, se nos narra la multiplicación de los panes. La segunda parte se centra en el hecho de que Jesús caminaba sobre las aguas y que los discípulos tuvieron miedo. Y Jesús dijo, Soy yo, no tenga miedo. Y la tercera parte ya se centra en el discurso, el diálogo sobre el pan de vida. Por eso que lo primero que Jesús les dice a aquella multitud que lo buscaba y que se fue hasta Cafarnaúm, al otro lado, dice, miren, ustedes me buscan no porque han visto las señales. ¿Y cuál fue la señal? La multiplicación de los panes. Esa es la señal. ¿Señal de qué? De generosidad, de abundancia, de compartir, de solidaridad. Esa es la señal. Está indicando algo. Dice, no me buscan por esas señales milagrosas, sino por haber comido pan hasta saciarse. Dice, por eso me buscan. Y aquí Jesús entonces aprovecha ya para decirles, pues que hay que trabajar no tanto por el alimento que perece, que se acaba, que hoy no sirve y mañana ya no está, sino que hay que trabajar por un alimento que dura para la vida eterna. ¿Cuál es ese alimento? Poco a poco lo va a ir revelando. De hecho, ya nos anticipa decir que el Hijo del Hombre les dará ese alimento, porque el Padre ha marcado con su sello. Entonces, inmediatamente las personas reaccionan y dicen, ¿qué tenemos que hacer para llevar a cabo a las obras de Dios? Y Jesús va a decir algo que se repite en lo largo de todo el Evangelio. Pues que crean. Crean en el enviado del Padre. Esa es la puerta, es la exigencia para que aquel regalo, aquel don del pan de vida se haga realidad en nuestra existencia. Es eso fundamental. De hecho, en el capítulo 20 del Evangelio de San Juan, ahí se nos dice una frase que resume el objetivo, la razón de ser del Evangelio. Cuando dice, todo esto que es escrito es para que crean que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías, y creyendo en Él tengan vida eterna. Entonces, miren, hermanos, cómo el creer está unido a la vida eterna. Y hay la necesidad, entonces, de creer en Jesús, en el enviado. Y es que si nosotros creemos que Jesús es el Hijo de Dios, que Él es el Mesías, el ungido por el Padre, entonces, todo lo que Él diga, todo lo que Él haga, lo vamos a acoger, lo vamos a aceptar con gratitud, con alegría, emocionados. Pero si no creemos que Jesús es el Hijo de Dios, entonces, todo lo que nos diga, todo lo que nos haga, estará lleno de qué? De sospechas, de dudas, parece que sí, parece que no. Y a veces, pues, igualmente le decimos, no, no, ¿para qué creer? Porque lo que viene enseguida es fundamental, queridos hermanos. Porque si es Jesús, el Hijo de Dios, como vamos a reflexionar en los próximos días, el que nos dice que Él es el pan de vida, que Él es aquel que nos da su cuerpo y su sangre, y que solamente si comemos su cuerpo y su sangre tenemos vida eterna. Bueno, esto es serio. Por eso ahí entra la Eucaristía, hermanos. Tema de la Eucaristía, ese tema que muchos hermanos prefieren no tratarlo, porque compromete. Pero el día de hoy, pues, simplemente Jesús se queda en esta introducción a este discurso que vamos a desarrollar en estos días. Cuando Él nos ofrece, ofrece un alimento que no perece, un alimento que no se acaba, un alimento para la vida eterna. Y de antemano, entonces, pone la condición o la exigencia de creer en Él. Crean en el que le he enviado. Queridos hermanos, dispongámonos estos días a seguir escuchando, meditando, profundizando este discurso del pan de vida. Y que de una vez por todas lleguemos a la convicción de que Jesús nos da su vida en la Eucaristía. Por eso que para nosotros los católicos la Eucaristía es lo más importante, lo más valioso. Es el centro, es el culmen de todo. No hay palabras para describir la grandeza, la hermosura, la riqueza de la Eucaristía. Por eso que nos da mucha pena el poder no asistir al templo para comulgar. Pero bueno, también, gracias a Dios que ha puesto estos medios, estas redes sociales, como se llaman, a través de lo cual al menos vamos meditando, vamos reflexionando, vamos comprendiendo mejor, despertando en nosotros ese deseo, esa ansia de comulgar, de recibir a Jesús en la Eucaristía. Queridos hermanos, Jesús nos ofrece el pan de la vida eterna. La única condición es creer en Él, que renovemos el día de hoy nuestra fe en Jesús, en el Hijo de Dios y que acojamos, como ya lo dije, con gratitud y alegría todo lo que Él nos ofrece.